Y esta mami para ti chiquitita Y esta mami para mi ex que se paso de corriente Nunca pensé que en la vida yo besaría a una serpiente Pero me tope contigo, culebra cara de gente El reloj ya nos marcó nuestro final para siempre No te deseo nada malo, Dios quiera que tengas suerte No más un favor te pido, no te me pongas a emprender No me duele haberte perdido, tengo muchas por ahí todavía Y si fui alguno más en tu vida, eres una menos en la mía Y si no te gusta, este aguanta chiquitita Para mi ya se murió, se fue derecho al infierno Ya está borrada del mapa, si la adoré ni me acuerdo Voy a escribir otra historia, ya tengo listo el cuaderno Ya se fue, gracias a Dios, cruces para que no vuelva Así es la vida, ni modo, para que le damos vueltas Cuando una borrilla no moja, hay que mandarlo a la alberca No me duele haberte perdido, tengo muchas por ahí todavía Y si fui alguno más en tu vida, eres una menos en la mía Y ya se fue, gracias a Dios, cruces para que no vuelva boasis